¿Qué es la deflación de la deflación? ¿Qué es la deflación de la deflación? ¿Qué es la deflación? Las consecuencias de la deflación son más temibles que las de la inflación. Un ejemplo de deflación fue la Gran Depresión que tuvo lugar en Estados Unidos entre 1929 y 1933 como consecuencia del colapso del sistema financiero. Ventajas y desventajas de la deflación Ventajas El poder adquisitivo de las personas aumentará si los salarios se mantienen estables. Las empresas podrían optar por invertir más en bienes de capital. Estimula el ahorro. Hay más disponibilidad de dinero para préstamos. Se producen bajadas en los tipos de interés. Desventajas Las empresas podrían empezar a invertir menos en trabajadores, disparando el desempleo. La caída de los precios también puede afectar los salarios, el empleo y la producción. El consumo tiende a estancarse, se produce menos porque se consume menos y, en consecuencia, ocurren despidos. Deflación e inflación En economía, es conveniente diferenciar entre dos procesos totalmente opuestos como lo son la inflación y la deflación. La inflación es la subida generalizada de los bienes de consumo, lo que a su vez trae como consecuencia la pérdida del poder adquisitivo. La deflación, en cambio, supone la bajada generalizada de los precios y un aumento del poder adquisitivo. Ambas, sin embargo, si se agudizan, pueden tener consecuencias nefastas para la economía, como la inflación galopante o la hiperinflación en el caso de la primera, o una espiral deflacionista que puede conducir a la economía a la recesión, en el caso de la segunda. ¡Suscríbete al canal!